Hola, ¿cómo están? Arrancamos con la información de los espectáculos. Oigan, pues, les cuento que un documental estrenado este jueves en el Festival de Cannes reveló que la cantante Whitney Houston fue abusada sexualmente cuando era apenas una bebé. Según el testimonio de dos fuentes cercanas al artista, Whitney, la cinta del director escocés Kevin McDonald, se presenta como la historia definitiva de la diva afroamericana y cuenta con entrevistas de varios familiares y allegados del artista a seis años de su fallecimiento. Por otra parte, les platico que, bueno, pues, esta semana se lanzó de manera oficial el trailer del spin-off de Club de Cuervos, la cual anunciaron hace unos meses, pero es hasta esta semana que verán la parte de la historia de Jesús Zavala como Hugo Sánchez. Este personaje intentará hacer que los cuervos ganen el duelo de las aves en Nicaragua, donde vivirán las mejores y peores experiencias en aquel país, enviado por su jefe Chava Iglesias Jr., así es que seguramente estará muy divertida esta producción. Y ya por último, les cuento que Deadpool 2 se estrena esta semana en México y, bueno, pues, quiero informarles que la película ha conseguido la clasificación C, dejando afuera la posibilidad de que, bueno, pues, los menores puedan ver esta película. Ya sea por cuestiones taquilleras, Deadpool obtuvo su clasificación de B15 cuando se estrenó en febrero del 2016, lo que permitió a muchos jóvenes de secundaria y preparatoria poder observar esta película, pero, bueno, pues, en esta ocasión no podrán hacerlo. Hasta aquí la información de los espectáculos. Síganos en nuestras redes sociales, ahí nos encuentran como Noticias Radio Avanzado.